En este mundo hay lugares que son el mismísimo infierno en la tierra, lugares donde pulula tanto el odio, el rencor, la violencia, la guerra, que sencillamente podríamos no discernir cuál es la diferencia entre estos y el mismísimo último círculo del infierno. Y en ese lugar dejado de la mano de Dios están estos guerreros, hierros y bronces de League of Legends con cientos de partidas que intentan dar lo mejor de sí para salir de este jodido pozo. Nuestro protagonista del día de hoy es Gas Mostaza, que va a tener una partida bastante complicada porque como muchos saben en ligas bajas no saben contar más allá del 5, así que va a ser complicado llegar a saber dónde es que viene la Nico. Como Gas Mostaza es un veterano de guerra que literalmente tiene cientos de partidas jugando en hierro, tiene bastante experiencia, razón por la cual tiene a Nico contra la propia torreta. Y después de tantas partidas ha desarrollado una habilidad suprema, que es la habilidad de regalarle rachas al enemigo para que posteriormente él se las quite y se termine fideando. Así que le da la primera de las eliminaciones a Nico, pero todo es parte de su plan. Una vez más la Nico se lo quiere reventar, pero no sabe que es el mes LGBT QWERTY POINT y es el mes justamente de Graves, así que a pesar de que el tipo se come un torretazo, terminan uno por uno la pelea de arriba. Mientras tanto, cuando no la boden entregando el orto. El equipo enemigo se hace el dragón y luego deciden enganchar un 3 para 3. El único problema es que la Kalista caitea como si tuviese artrosis en los dedos, razón por la cual le cuesta bastante escaparse. Esto es bueno para nuestro protagonista porque así su equipo saca una kill, pero posteriormente se quedan encerrados contra un Echo y un Malphite que terminan matando a la Miss Fortune. Malphite es como la depresión. Tú estás tranquilo y no sabes en qué momento se va a saltar encima para cagarte la vida y no vas a poder hacer nada al respecto. La balacera de Miss Fortune que era bastante buena para disipar las malas auras, pero no le pegaba absolutamente a nadie. Y mientras tanto, aquí está Gas Mostaza remando contra la corriente. La línea entre un Challenger y un Hierro es demasiado delgada porque los dos juegan al límite. Claro, los Challengers saben qué es lo que hacen, estos no, pero le funciona mucho a Gas Mostaza en la parte central y ahora vemos como abajo quieren hacer un 3 contra 2. Igualmente un poco obvia la Sejuani a la mierda, así que tiene que irse hacia arriba porque el Malphite tampoco está ahí Kalista, a pesar de tener artrosis en los dedos. No es tan mala como para no saber que la estaban a punto de gankear. No sé qué porongas hace Junior CS2 ahí metido con eso de vida, pero cualquier persona que tuviese lógica y respeto por su propia existencia debería irse de ese lugar. Pero Junior es un adelantado, él cree en la reencarnación y seguramente si muere aquí, seguramente se levante como un Rengar para poder matar a la Miss Fortune. Así que se queda, le regala una racha que Dante toma de un solo golpe. Hay un detalle importante que todos estamos ignorando y es que Pancroft, la Nico, no se ha transformado todavía en nada. Es decir, está jugando al 50% de su capacidad, se siente tan bueno que no necesita las transformaciones y esto es algo que cuando empiece a transformarse va a ser un problema en la partida. La próxima vez que pierdas un Clash porque tu compadre decidió que no era buena idea hacerse el Heraldo, recuérdale que este Hierro es capaz de hacerse el Heraldo, gankear al medio, matar al mid y luego quedarse a pelear contra el jungla hasta finalmente matarlo. Y que si él no es capaz de hacerlo, es un bastardo asqueroso, horrible, inmundo y tiene que desinstalar. Bien ahí, Gran Mostaza, no contaba con que tiene un gran amigo en este plan y es el todopoderoso Neutrino Land. Uno que se divierte también es Targaryen0519, nombre de Gigachat, que tiene un Malphite con Tempestad de Luden en sus manos. A él se le apela todo, él no es el soporte que los demás soporten cuando él esté jugando. Vale, Neutrino Land es alguien al que le gusta hacer objetivos, a diferencia de tu compa de solo Q, está haciéndose el dragón. Lo que no contaban es con que Juniors acabó con su artrosis de dedos y con que al otro lado hay un Malphite, se llama Targaryen, literalmente ese tipo maneja dragones. Así que en el momento en que deciden empezar a pelear, los sacan corriendo y les rompen el orto. La ejecución de medios de estos tipos es igual a la de un jugador de la LLA. Directamente están en otro nivel, Kalista y Malphite, va a ser complicado ganar esta partida. ¿Cuándo carajo Pencroff se va a transformar en algo? ¿Sabrá que Nico se puede transformar en algo o la piquea solo porque es furro? Una táctica muy usada en esta división es el llamado Ignite por respeto. Es decir, te Ignitean simplemente para que sepan que están en el poder de quitarte la vida, pero que no lo van a hacer ahora porque son piadosos. Básicamente es como el cabrón ese de la película que se pone cigarrillos en la boca. Hay cosas que yo les he dicho en este canal que me parecen imprescindibles para la vida. Como no volver con alguien que les hizo daño, no sacudirla más de tres veces porque es paja y no comerse la E de Ilaoi. Porque básicamente lo que hace que Ilaoi te reviente con la definitiva es el tentáculo que sale cuando te pega la E. ¿Cuántos hierros se necesitan para matar a una Ilaoi? Bastantes, porque si todos se comen todo el daño es bastante jodido. Y no hay nada más peligroso que un heal con iniciativa y esto siempre lo he dicho. Así que Poppy dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a ultiarle con toda la Ilaoi para salvarla, ya que llevamos cinco minutos peleando contra ella y ahora queda vendido en contra de Targaryen. Cuando Mecanocero y Neutrino se ven encerrados deciden darse la vuelta sobre el Malphite. Pero lo que no contábamos es que se metió el espíritu de Ruler, el espíritu de Gumayusi, el espíritu del tipo que cobra a los fletes en mi barrio que no falla ni un solo tiro. Y se devolvió la Calista para sacar dos kills muy fácilmente. Está bastante complicada la partida porque como siempre, cuando no, la Bodly no sirve para nada. Y Targaryen en el Malphite se vio Blue Lock toda la noche, así que se siente todo un egoísta. Por eso le mete la R a Sejoani con 200 de vida y luego se reventaron al Graves. Quiero que por favor vean el despliegue de medios de la Miss Fortune, que tiene dislexia en la R, que siempre la tira a ningún lado. Y la mejor parte es que por alguna razón se devuelve a morirse en contra de la Calista. Pero eso sí, Mecanosaurio es un hombre que tiene mecánicas superiores y se lleva la kill. ¿A dónde va Gasmostaza a coger las plantas? Porque lo estaba persiguiendo Lailao y sin embargo un duende real HD 4K captado en cámara salta para ayudarlo. Y luego, claro, Neutrino me está decepcionando. Le tiró la R al clon de Nico. Y no solo eso, cuando decide pelear, falla todas las habilidades, lo cual me hace pensar que Neutrino está jugando borracho. Así es, está jugando borracho y por eso es demasiado complicado llegar a tener presencia en la partida. Gatillo fácil por parte de Targaryen, Malphite, AP, está God, porque si es Tunea, es soporte. Atención aquí porque Pencroff, digo Pencroff, donde lo ven, está planeando la jugarreta más grande de su vida para acabar esta partida. Decide tomar forma de un minion por primera vez en 30 minutos. Hay un detalle importante que todos estamos ignorando y es que Pencroff, la Nico, no se ha transformado todavía en nada. Es decir, está jugando al 50% de su capacidad y está caminando a buen ritmo por la victoria. ¿Podrá un equipo de hierros y bronces detectar a la Nico? Parece que no. Dante otra vez se come todo, no ha desayunado en varios días. Este cabrón está haciendo ayuno religioso y se come todas las habilidades, los buscan bajo la torreta y los mandan a todos. Literalmente la jodida y la oisonea a los 5 jugadores del equipo y no pueden hacer nada para matarla. Es lo que diría, de no ser porque Gas Mostaza se puso en el arco del prota y quiere salvar esto. Pero acuérdense siempre que no importa qué tan jodidos ustedes estén, siempre hay alguien más jodido. Y son estos especímenes raros y extraños de las bajas ligas de League of Legends. Esta partida no la pudo ganar Gas Mostaza, pero yo al menos me cagué de risa viéndolos. Gracias.